Bueno familia, retención y rotación, dos términos bastante interesantes que de alguna manera u otra no muchas personas conocen, identifican dentro de la industria multimedia. Hola familia, mi nombre es Superlex, aquí con otra cápsula, un contenido más, un tutorial más acerca de algunos temas interesantes, relevantes que probablemente puedan servirte a ti para tu crecimiento, el de tu equipo y el de tu negocio. Retención y rotación, son dos términos muy interesantes que si los sabes dominar dentro de tu negocio multinivel vas a tener muchísimo, muchísimo éxito. Siempre me han enseñado el término de que cuando no tienes números, cuando no puedes controlar algo, no lo puedes medir, cuando no lo puedes medir no lo puedes controlar y no puedes saber si está funcionando o no está funcionando. Lex, ¿qué es rotación? Rotación dentro de tu negocio multinivel es un término que probablemente más allá del mismo término y de su terminología, su significado ahonda en ese proceso donde dentro de tu equipo, dentro de tu organización, muchas personas entran y salen. Entran, entran, compran un producto, compran una membresía, compran uno de los paquetes que ofrece tu compañía multinivel, pero de un momento a otro salen, se van y genera una rotación. Ahora, ¿se puede controlar eso? Posiblemente sí, posiblemente no. Lex, otra pregunta interesante, ¿cómo hago para evitar este proceso de rotación? De que la gente no se vaya de mi equipo y mi organización. Pueden existir muchas variables y muchas estrategias y mecanismos para que puedas controlar este elemento y este fenómeno tan interesante dentro de la industria que a ti te va a pasar. A los grandes networkers les ha pasado y es muy probable que a ti te pase porque hay un porcentaje aproximado entre el 30 y el 75% de rotación de un líder y de su equipo. En más o menos un periodo de uno a tres años. Quiere decir que si eso te ocurre, número uno, no te vayas a desanimar, sigue dándole duro y sigue trabajando con enfoque. Y mi clave, mi estrategia para que puedas aplicar y obviamente evites ese proceso y ese porcentaje de rotación de personas que se vayan de tu red, de tu equipo de trabajo, de tu organización, es que tengas herramientas, estrategias explosivas que le permitas a cada nuevo socio, obviamente, tener un arranque explosivo y tener herramientas que le permitan, obviamente, tener resultados inmediatos. Recuerden que la industria multimedial te permite tener ingresos inmediatos. Que probablemente tu compañía también tenga unos bonos muy interesantes que son rápidos, veloces, ingresos a mediano plazo, que es cuando vas accediendo a otros bonos de tu plan de compensación e ingresos a largo plazo, que es cuando ya construyes un ingreso residual. A otra, el otro término interesante y es retención, que es básicamente lo contrario a la rotación. ¿Qué es retención? Retención es ese proceso donde ya tú utilizas este tipo de estrategias, este tipo de herramientas y tú como líder le entregas esto a tu equipo de trabajo, a tu organización, a tu líderes élite y ellos obviamente lo duplican hacia abajo en profundidad y ya las personas no se van a ir porque ya tienen herramientas y estrategias que les permite, obviamente, quedarse dentro de tu equipo de trabajo y tu organización. Entonces, muchachos, es bastante simple, lo único que tienen que hacer es básicamente estructurar un buen plan de acción, incluirle estrategias, incluirle arranque explosivo, incluirle herramientas que probablemente estén conectadas con el mundo digital, porque recuerden, el prospecto ya no está leyendo el periódico, el prospecto correcto, el prospecto específico está en las redes sociales. Y de allí hay que sacarlos. Ahora, es proporcional si sacas uno, si sacas diez, al igual que si sacas diez o si sacas mil prospectos calificados para tu negocio. Todo depende, obviamente, de ese proceso donde ejecutas la acción masiva e incluyes estrategias y herramientas de arranque explosivo, tanto para ti como para tus líderes élites y tu equipo y tu organización en profundidad. Chicos, dos elementos, dos estrategias, dos nombres bastante interesantes, dos terminologías que vas a empezar a entender dentro de tu empresa y ahora que ya haces redes de mercadeo de forma profesional. Recuerda, retención y rotación. Chicos, recuerden, si te gusta este contenido, compártelo con tu equipo. Si no te gusta, entonces dale like, suscríbete, déjame un comentario espectacular. Y ojo, el debate, el tema, sigue en mis otras redes sociales. Te invito a que me sigas en Instagram como arroba superlex con X, X al final y X al principio, superlex. Y también en mi otra cuenta en Instagram, arroba imperionetworkmarketing. Allí tenemos un contenido espectacular para tu crecimiento y el de tu negocio. Éxitos para todos. Dios los bendiga.